Buenos días, rapidito vamos a conocer esta información porque a las 6 de la mañana nos notificaron ya de la liberación de este centro de salud que estaba tomado en el sector de la colonia San Francisco. Ya como usted puede observar, hay personas que han llegado desde tempranas horas para poder recibir la atención. Madre espera que ya abran en los próximos minutos los portones para venir a recibir asistencia. Estamos esperando que abran ahí, ando mal del pecho, pero no puedo hablar. Anda mal del pecho, se siente que anda mal del pecho, casi no puede hablar. No puedo hablar, sí. Bueno, mire, ellas vienen a buscar la atención médica, ya han llegado varias personas a este centro de salud que permaneció tomado ayer, pero hoy ya pueden venir de manera normal. A esta hora de la mañana junto a Alejandro Feallos desde la colonia San Francisco con ustedes.